Bueno, hace un tiempo nada más, la asociación de taxis y remises se acercó a la subsecretaría o nos contactó, mejor dicho, con un fin específico que era tratar de lograr una carpeta informativa para los cruceristas y para los turistas que visitan nuestra ciudad y que ellos trabajan continuamente en esto que tiene que ver con el idioma castellano, obviamente, el inglés y la fonética que ellos utilizan adentro del remis y del taxi. Inmediatamente en un trabajo conjunto con ellos, ellos nos hicieron presente toda la información y nosotros trabajando también con algunos profesionales como para darle algunos retoques y detalles para que quede en el mejor estado posible y bueno, nos comprometimos a entregarle estas carpetas. Hoy, en un principio, estamos haciendo entrega de alrededor de 150 carpetas y la idea es poder continuar para alcanzar en la totalidad tanto de taxis como de remises. ¿Habrá entrega de carpetas? ¿Habrá algún otro tipo de acompañamiento de estas carpetas, de esta teoría? Sí, mira, en realidad lo que quiero celebrar es esto que nosotros desde el primer día de gestión tratamos de inculcar, no solamente en la ciudad de Puerto Madryn, sino también en toda la provincia, que es que la asociación nos contacte, porque muchas veces ellos tienen algunas inquietudes y quizás, como en este caso, son cosas menores, quizás para nosotros, pero muy útiles para ellos en la vida cotidiana. Entonces, esto de trabajar en conjunto da los buenos resultados y es lo que nosotros queremos celebrar. Mejorar la calidad para el turista, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo en la ciudad de Puerto Madryn, que es lo que más apunta y más que la temporada de cruceros nos visita miles y miles de personas de otros países, bueno, me imagino que ellos deben estar muy contentos de seguir mejorando su calidad de atención, que déjame destacar, el trabajo es realmente admirable.